Música 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 Tiene tu sombra, nada a mí no te suela Y en ti mi vida se acabó en mi tendera Mi alma bloquea, quisiera que me viera Y es tanto triste, dentro de la tristeza Casa de madera, parece derrumbarte Y batidos en vieja, desde que te manchaste La casa de madera, me meto a congelar Mi alma bloquea, sin vienes Y en ti mi vida se acabó en mi tendera Mi alma bloquea, sin vienes